En el municipio del Cuerpo de Bomberos de Cuenca realizaron la presentación o presentaron oficialmente dos nuevos vehículos de rescate que permitirán mejorar la cobertura y la atención en caso de accidentes o incendios. Estos son los nuevos vehículos de rescate modelo 2014, cabina extendida, cuentan con dos camillas principales completas y sistema de cámara de videovigilancia de última tecnología. Lo que es rescate y rescate vehicular y todo tipo de rescate y la asistencia prehospitalial que lo venimos realizando. Son dos en uno, se le puede decir. La inversión alcanza los 460 mil dólares financiados con recursos propios del Cuerpo de Bomberos, con esto el parque automotores de nueve ambulancias y seis vehículos de rescate. Dada las actuales circunstancias con los actuales indicadores que tenemos en la ciudad creemos que es necesario, creemos que es fundamental tener nuevo equipamiento. De la par de eso también un permanente proceso de capacitación de los ciudadanos que hoy nos colaboran desde este espacio. Los vehículos serán distribuidos en las nuevas estaciones construidas en Ricaurte y en Sayosí. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.